Siendo la preocupación del gobernador Huitlao García Jiménez de que todos los ciudadanos de la entidad veracruzana estén vacunados inició vacunación para ciudadanos de dieciocho veintinueve años para darles una oportunidad frente a la pandemia mundial del covid diecinueve por lo que se siguen aplicando las vacunas y que ahora le toca a Cozamaluapan a lo largo de tres días por lo que este veintitrés y hasta el veinticinco del presente espera un buen flujo de vacunación en esta acción que llevan a cabo las secretarías del bienestar y de la defensa nacional además de la secretaría de salud del estado con el apoyo del ayuntamiento de Cozamaluapan chicos vengan a vacunarse de verdad que es muy importante que estén todos vacunados por salud de todos sus seres queridos y de ustedes mismos miren que hay mucha gente que se vino a vacunar cuídense y cuídense todos los invito a que se vacunen porque es muy importante la vacuna para nosotros los jóvenes los invito todo que se vacunen es muy efectivo vamos a prevenir muchas enfermedades es muy importante que se vayan a vacunar ya que con eso los va a seguir protegiendo ante esta situación del nuevo covid que tenemos esta vacuna para el universo de población de dieciocho a veintinueve años ha estado siendo esperada tanto por jóvenes como por padres de familia preocupados por sus hijos en Cozamaluapan hoy hay toda la dotación necesaria de la vacuna en una primera dosis de AstraZeneca por su parte los servidores de la nación están apoyando en su caso a recabar lo que se necesita con quienes van llegando instruyendo que hacer y apoyan a los ciudadanos para el llenado de formatos pues la instrucción presidencial es lograr que todos tengan al menos aplicada una dosis de la vacuna en el menor tiempo posible para RTV más noticias Alejandro Narváez Gracias por ver el video